Bien, nuevamente la bibliografía para este tema, una básica para comenzar a leer el tema es el química biológica de Blanco y donde está mejor ampliado y mejor explicado es en cualquiera de los otros tres libros Leninger, Matthews o Harper, para la parte más patológica, para aterogénesis, el Farreras o el Port, son dos libros donde está muy bien explicado de manera bastante sencilla y completa a la vez. Cuando nosotros hablamos del colesterol, nosotros estamos hablando de una molécula que tiene múltiples funciones. Si bien uno siempre la relaciona con los componentes de membrana, va a formar parte de las membranas animales, de las membranas celulares animales, también es el precursor de hormonas esteroideas y de ácidos biliares. Los ácidos biliares vamos a ver la síntesis en la clase que viene. Para poder transportar estas lipoproteínas, lo que nosotros, perdón, para poder transportar el colesterol, vamos a necesitar las lipoproteínas. No es necesario en la dieta, como dijimos antes, nosotros vamos a ver la biosíntesis, por lo tanto si lo podemos sintetizar, no necesariamente lo tenemos que incluir en nuestra dieta. Y todas las células animales pueden sintetizarlo a partir de precursores sencillos. Pregunta, ¿por qué para el transporte tienen que intervenir lipoproteínas? ¿Por qué no se puede movilizar en sangre normalmente el colesterol, el colesterol libre? Porque no son solubles, no son hidrosolubles, sino que, ¿cómo se llama?, no tienen afinidad por el agua. Bien. Y con teniendo en cuenta que el plasma en la mayor parte del agua, no podría ser transportado fácilmente. Bien. ¿Alguien recuerda cómo es la estructura del colesterol? ¿Cuáles son? Es una estructura anfipática. Ahí me va gustando más la definición. ¿Qué quiere decir anfipática? Que en un extremo tiene mayor afinidad por un medio líquido, un medio acuoso, y en el otro extremo por un medio más lipídico. Perfecto. Como vamos a ver enseguida, cuando tengamos la estructura, vamos a tener una región donde vamos a tener un oxidrilo en el carbono 3, y eso le va a dar polaridad a esa parte de la molécula. Por el otro lado, vamos a tener toda una cadena carbonada, y eso lo va a hacer más insoluble en agua. Eso también explica la localización que tiene el colesterol en esta membrana. Si nosotros tuviéramos que decidir hacia dónde está el oxidrilo, dónde lo ubicarían al carbono 3 dentro de esta figura de la membrana. ¿Hacia dónde apuntaría ese carbono 3? Hacia el extremo. ¿Hacia afuera? ¿Hacia dónde estaría la cabeza? Están las moléculas de agua, desde los dos extremos. Bien. Nosotros, alrededor de la membrana, de los dos lados, tenemos agua. Para estar en contacto con el agua, estos fosfolípidos que tenemos acá van a tener las partes polares hacia el agua. Y en esas cabezas polares es donde va a estar insertado o donde se va a aproximar ese carbono 3 con el oxidrilo del colesterol. El resto de la cadena carbonada va a estar intercalada entre los ácidos grasos de esos fosfolípidos. En este caso, todos los átomos que forman parte de la molécula del colesterol van a provenir del acetato. Y el ciclo, el básico es el ciclopentano-peridrofenantreno. Como decíamos recién, nosotros vamos a estar frente a una molécula anfipática. Una molécula anfipática que va a tener una región polar alrededor del oxidrilo del carbono 3. Y el resto de la molécula va a ser apolar. Es importante que distingamos, en primer lugar, cuáles son los ciclos que van a constituir el colesterol. Vamos a tener cuatro ciclos. Vamos a tener radicales metilo. Vamos a tener una cadena alifática. Y vamos a tener, como decíamos recién, el oxidrilo en el carbono 3. Por otro lado, es muy importante también la insaturación que tienen entre los carbonos 5 y 6 del anillo B. La numeración para este tipo de moléculas comienza con el carbono 1 del ciclo A. Y el último carbono son los ciclos, perdón, son los carbonos de la cadena alifática, el 26 y el 27. En el caso de la síntesis del colesterol, necesitamos acetato. Particularmente para el colesterol, nosotros hemos visto que el acetato va a funcionar, además, en otros lugares de la célula. En el caso del acetato que ingresa a la mitocondria, va a ingresar a través de una lanzadera. Esa lanzadera indirecta vamos a poder ingresarlo una vez que se ha convertido a citrato y dentro de la mitocondria nosotros vamos a obtener el acetato. Para salir de la mitocondria, nuevamente, se va a transformar en piruvato y el piruvato es quien va a salir. Nosotros, las moléculas de acetato que vamos a utilizar, no están dentro de la mitocondria, sino que la síntesis del colesterol se va a dar mayormente en el citosol o en el retículo endoplásmico. En el caso del colesterol, vamos a ver que se va a formar o podemos separar la síntesis del colesterol en 3, 4 o 5 fases, dependiendo el libro que lea. Bueno, en particular, nosotros vamos a ver que en el Harper dice 5, después en el Matthews dice 3 y también en... Lo primero que va a suceder en la primera fase van a ser la condensación de 3 acetatos para formar el mevalonato. Después, ese mevalonato se va a convertir en un isopreno activado. Ese isopreno activado después se va a polimerizar de a 6 unidades de isopreno, de 5 carbonos de cada uno de ellos, para dar el escualeno. Ese escualeno es una estructura lineal que en la última etapa se va a ciclar. Como dijimos recién, a partir del acetato, en realidad del acetil-CoA, vamos a obtener en la primera etapa el mevalonato. Esas dos moléculas de acetil-CoA primero se van a condensar para formar acetoacetil-CoA. Vamos a tener dos moléculas juntas a la cual se le va a agregar una tercera molécula de acetil-CoA para formar el hidroximetilglutaril-CoA. La primera de las enzimas es la tiolasa, la segunda de las enzimas, es decir, la que agrega la tercera molécula de acetil-CoA es la hidroximetilglutaril-CoA-Sintasa. En este caso, como decíamos recién, el acetato también va a ser utilizado en la mitocondria, pero vamos a tener dos pules distintos de la hidroximetil-CoA-Sintasa. Uno va a ser la mitocondrial, que es la que va a derivar en los cuerpos cetónicos, y el otro, la que va a estar citosólica, va a ser la que nos va a permitir la síntesis del colesterol. Esa reductasa es la que cataliza... perdón, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa es la que cataliza el tercer paso. Va a recibir electrones, dos electrones de cada una de las moléculas de natfofato, en total son cuatro electrones los que se ponen en juego, para formar mevalonato y terminar con la fase 1 de la síntesis. Esta enzima es el punto principal de regulación. Lo que vamos a ver después es que vamos a tener distintas regulaciones de esta enzima. Vamos a tener algunas hormonales, vamos a tener regulaciones a nivel genético, y esta proteína en particular es una proteína integral del retículo endoplasmico liso. Como decimos recién, esta síntesis se va a dar entre el citosol y el retículo endoplasmico, y la enzima es una proteína integral del retículo. La enzima tiene otro dominio de transmembrana, es decir, que pasa varias veces a través de la membrana del retículo, y el sitio activo de la enzima está localizado en el carboxy terminal que está en el citosol. Es decir, que por más que nuestra enzima esté anclada en la membrana del retículo, la actividad está del lado citosólico. En la fase 2, a partir de esos mevalonatos que nosotros obtuvimos, vamos a obtener isoprenos activados. En total se van a transferir 3 grupos fosfatos, que se van a ir ubicando en diferentes carbonos de esta molécula de mevalonato. El primero va a ir al carbono 5, después vamos a tener un segundo grupo fosfato que va a ir al mismo carbono, para formar el pirofosfo mevalonato. Hasta acá tenemos dos moléculas de ATP, la tercera va a agregar un grupo fosfato en el carbono 3. Ese carbono 3, lo que va a tener de particular es que va a formar un buen grupo saliente. Por lo tanto, como vamos a tener buenos grupos salientes, vamos a tener la formación de dobles enlaces. Esos dobles enlaces que vamos a obtener una vez que se elimine ese carbono 3, ese fosfato del carbono 3, van a estar formando isoprenos. De ahí, esos isoprenos, además, van a estar interconvertiéndose, entre ellos, entre el isopentenil pirofosfato y el dimetilalil pirofosfato. Esos isoprenos activados son los que van a permitir que después comience a agregarse las diferentes unidades de isoprenos para ir formando primero la cadena alifática que va a ser utilizada en la síntesis del colesterol. Esos isoprenos también, además de la síntesis del colesterol, se van a utilizar en síntesis de coenzima Q, en vitaminas, carotenoides, entre otros. Una vez que tenemos esos isoprenos activados, lo que vamos a comenzar a obtener es la condensación de esos isoprenos. Se van a ir condensando hasta llegar a 6 isoprenos, se van a ir condensando de a pares y vamos a terminar con la formación del escualeno. Lo primero que se van a condensar es el dimetilalil pirofosfato con el isopentenil pirofosfato. Esa condensación es cabeza-cola y se forma el geranil pirofosfato. Nuevamente, estos productos intermediarios también van a ser utilizados en otras vías metabólicas, que las vamos a ver después. Y ese geranil pirofosfato también puede ser utilizado para modificar incluso proteínas. Una vez que tenemos el geranil pirofosfato, va a venir una nueva unidad de isopentenil pirofosfato. Cabeza-cola va a ser la unión para formar el farnesil pirofosfato. Como podemos ir viendo, se van agregando a dos unidades, a dos unidades de estos isoprenos, y en esta altura ya tenemos 15 carbonos en la cadena. Luego viene una nueva condensación, en este caso de dos moléculas de farnesil pirofosfato, y se eliminan los dos grupos pirofosfato para formar el escualeno. Este escualeno, como decíamos recién, es una estructura lineal que después, en la fase 4, se va a convertir ese escualeno en el núcleo esteroideo. Lo primero que va a suceder es una escualeno monoxidasa que va a formar un epóxido a partir de oxígeno, y ese epóxido se va a dar utilizando los carbonos 2 y 3. Después, el oxígeno va a quedar unido únicamente al carbono 3 para formar el oxidrilo. Luego se va a ciclar la molécula, hay una serie de pasos que permiten estas últimas reacciones. En particular, en los animales hay una ciclasa que va a generar el lanosterol, y este lanosterol ya tiene los 4 anillos del núcleo esteroideo. Solo queda el doble enlace. Una vez que tenemos este tipo de ciclación, como dijimos recién, vamos a tener en total una serie de 20 reacciones que van a ir permitiendo, además del doble enlace, las formaciones de dobles enlaces, migraciones de cadenas alquílicas, que van a permitir la formación final de colesterol. Generalmente, cuando la bibliografía nos dice que hay una serie de reacciones y no nos explica específicamente cuál, son pasos potenciales que se suponen que se están dando en este tipo de síntesis, pero que no han sido todavía verificados o que no han sido descriptos experimentalmente. Entonces, uno puede suponer que la vía más sencilla es una serie de reacciones sin haber llegado a la demostración en cuanto a la experimentación. ¿Qué va a suceder con ese colesterol? La mayor parte del colesterol, como dijimos anteriormente, se va a sintetizar en hígado, dentro de la célula va a ser una síntesis compartida entre el citosol y el retículo endoplásmico. Hay una pequeña fracción que, como no hay que esperar, se va a incorporar en las membranas, en las membranas de los hepatocitos y después se va a exportar. Se va a exportar como colesterol biliar, como ácido biliar o como ésteres de colesterol. Toda la parte del movimiento del colesterol lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de lipoproteínas y cuando veamos cómo se moviliza el colesterol desde el hígado hacia los tejidos y desde los tejidos en su retorno al hígado. En este caso estamos hablando de una síntesis de una molécula que incluye muchos pasos de reacción donde se necesita ATP. Por lo tanto, como es un proceso complejo, como es caro energéticamente hablando, tiene que estar muy regulado. La regulación va a depender sobre todo de la concentración intracelular de colesterol. A medida que baje la concentración de colesterol nosotros vamos a necesitar que nuestras células lo sinteticen y vamos a ver que ese mecanismo va a estar mediado por la síntesis de algunos de los factores más influyentes. En particular van a ser dos, la enzima clave de la regulación de la biosíntesis y por el otro lado también los receptores de colesterol. Por otro lado también vamos a tener hormonas que van a estar involucradas en la regulación que son la insulina y el glucagón. En cuanto a la regulación que involucra la síntesis del gen que codifica para la hidroximetil glutaril coarreductasa va a ser una respuesta a nivel genético que vamos a ver enseguida y que no solo va a aumentar la síntesis de la enzima clave sino que va a haber otros genes que van a ser traducidos transcriptos y traducidos y todos están involucrados ya sea en la síntesis del colesterol como también los receptores del colesterol en particular hay una familia de proteínas que es la que va a ser la principal reguladora de este sistema y que se denominan proteínas de unión del elemento regulador por estelores la sigla en inglés es SREBP y esas proteínas están unidas al retículo endoplásmico ¿qué es lo que sucede? esta proteína como decíamos recién está unida a la membrana al retículo endoplásmico y además está interaccionando con otra proteína que es la SCAP la SCAP es la encargada de cortar a la proteína ¿por qué va a ser importante el corte de la proteína? porque no va a ser toda la proteína la que llegue al núcleo sino que va a ser únicamente su extremo N-terminal ¿cómo funciona este mecanismo de regulación? lo que sucede es que una vez que el nivel de colesterol citosólico es bajo eso da la señal para que estas proteínas que están ancladas en la membrana del retículo endoplásmico migren hacia el complejo de Golgi una vez que migran al complejo de Golgi se van a producir dos cortes uno va a cortar el fragmento C-terminal de la proteína y el siguiente va a liberar el extremo N-terminal ese extremo N-terminal era citosólico por lo tanto al cortarse en esta región es liberado ese extremo N-terminal puede llegar al núcleo y va a ir a activar específicamente la síntesis como decíamos recién no sólo de la hidroximetil lutaril coarreductasa sino que también de otros 20 genes que van a estar involucrados en la síntesis del colesterol y en la captación del colesterol lo que sucede entonces una vez que las proteínas viajan hacia el complejo de Golgi hay una serina proteasa que es una proteína residente del complejo de Golgi que es la que permite el primer corte el segundo corte es una metaloproteasa dependiente de zinc y que como dijimos recién va a cortar a la SREP en el lado citosólico una vez que ha cortado el N-terminal es quien va a migrar hacia el núcleo para producir la síntesis de las enzimas involucradas en la biosíntesis del colesterol ese fragmento de la proteína que es liberado y que ingresa al núcleo lo que va a funcionar es como un factor de transcripción es decir va a activar la biosíntesis de una proteína en realidad de varias por ser un factor de transcripción específicamente va a tener una vida media corta es decir una vez que se ha que ha llegado hacia el núcleo rápidamente se une al ADN una vez que se inicia la síntesis de las proteínas que están a continuación es decir de las proteínas que están controladas por ese regulador el fragmento N-terminal va a ser ubiquitinado y degradado va a abandonar el núcleo y va a ser degradado rápidamente pero va a ser degradado únicamente el factor N-terminal que había sido liberado el que está unido al retículo endoplasmico la membrana del retículo endoplasmico mientras está en el retículo endoplasmico no es degradado lo que se degrada es ese fragmento que funciona como factor de transcripción la activación es capaz de aumentar 200 veces el nivel basal de la hidroximetil glutaril coreuctasa y también el número de receptores de LDL es decir que para asegurarse de tener la cantidad suficiente de colesterol la célula va a optar por dos mecanismos independientes una es sintetizarlo la síntesis de novo desde el acetato y la otra es permitir el ingreso de ese colesterol desde el exterior celular para eso es que va a aumentar la síntesis de receptores de LDL que van a venir portando el colesterol por otro lado vamos a tener un control hormonal sobre la síntesis del colesterol los cambios van a ser del tipo covalente sobre la enzima más importante como dijimos recién la hidroximetil glutaril coreuctasa la forma la enzima va a estar en dos formas una fosforilada que va a ser inactiva y otra desfosforilada que va a ser la activa el glucagón es el que va a activar la fosforilación y por lo tanto va a inactivar la vía de síntesis mientras que la insulina va a estimular la desfosforilación por lo tanto va a activar la síntesis ahora bien hasta ahora vimos qué es lo que sucede con la síntesis del colesterol de dónde puede venir el colesterol que está en nuestro cuerpo además de la biosíntesis de la dieta de la dieta bien les voy a hacer una pregunta que a los estudiantes de medicina les suelo hacer qué tiene más colesterol un huevo frito o un huevo duro el huevo frito porque se hizo con aceite no el aceite no tiene colesterol ah no mira ahí estamos ese es el punto clave excepto que el huevo frito lo hagas en grasa animal lo cual sería bastante pesadito no estás agregando colesterol colesterol el aceite vegetal que de hecho cuando ustedes miran la etiqueta la mayoría dice muy grande libre de colesterol como dijimos recién el colesterol es un componente de las membranas celulares animales pero no está presente en los vegetales por lo tanto si nosotros utilizamos un aceite vegetal no vamos a tener un agregado de colesterol tienen exactamente la misma cantidad de colesterol porque proviene únicamente del huevo y no del tipo de cocción que tengamos cuando nosotros tenemos un aumento en la cantidad de colesterol que nosotros consumimos y cuando tenemos alguna otra deficiencia que es la que vamos a ver podemos originar o se puede originar la aterogénesis o aterosclerosis en este caso es una enfermedad arterial lo que va a suceder es que vamos a tener una gran cantidad de material lipídico que se va a ir acumulando dentro de las arterias además del material lipídico ese material lipídico va a servir para atraer a macrófagos y se van a formar las obstrucciones que vamos a ver a continuación los tipos celulares involucrados en particular son los macrófagos y las células musculares lisas y por otro lado vamos a ver que las lipoproteínas que vamos a ver en la próxima clase también juegan un papel muy importante en la aterogénesis una vez que se van acumulando estas este material lipídico lo que va disminuyendo es el calibre de las arterias es decir lo que antes teníamos libre para el transporte de la sangre se va disminuyendo disminuye el diámetro que se puede utilizar para transportar la sangre en general viene de una respuesta inflamatoria especializada que va a responder a las a las lesiones de esas paredes de las arterias una vez que cronifica esa patología se pueden formar las placas y esas placas después también se pueden desprender y pueden ocluir las arterias ¿cómo comienza esta inflamación inicial? lo primero que va a suceder es que se van a acumular las lipoproteínas plasmáticas especialmente LDL en las arterias esas LDL una vez que se van acumulando lo que va a suceder es por un lado como dijimos la misma acumulación y por el otro lado se van a ir modificando de hecho después se las va a llamar LDL-M que es por su modificación y lo que generalmente sucede es que se agreguen es decir se acumulan y empiezan a estar todas juntas interaccionando entre ellas y además se oxidan una vez que se producen esos agregados van a actuar como quimiotácticos para los monocitos que están circulando los monocitos que están en circulación van a ser atraídos hacia esa región y van a atravesar las paredes del endotelio una vez que pasan las paredes del endotelio se diferencian a macrófagos es decir forman macrófagos donde van a captar todas las LDL las que estaban normales y las que estén modificadas para esa captación de LDL van a participar un tipo de receptores específicos los receptores de scavenger esos receptores la diferencia que tienen con los receptores de LDL de las membranas de las células hepáticas por ejemplo es que no están regulados cuando decimos que no están regulados nos referimos a que en el caso de los receptores de LDL una vez que ingresa la suficiente cantidad de colesterol que necesita la célula dejan de funcionar es decir no siguen permitiendo el ingreso del LDL en el caso de los receptores de scavenger no están regulados es decir que van a dejar ingresar todo el LDL ya sea el normal o el modificado que tengan sin frenar en ningún momento de esa forma entonces los macrófagos van a tener una carga enorme de lípidos y van a formar células espumosas el tejido conectivo que está sintetizado por estas células va a formar una cubierta fibrosa y a medida que las lesiones avanzan van a ir recubriendo todos los componentes de la placa en particular los síndromes coronarios más complicados sean por la ruptura de placas o por la erosión es decir esa placa que nosotros tenemos que se ha ido formando con los macrófagos se pueden desprender o se pueden erosionar que se vayan erosionando es que se van liberando algunas de las capas de esa placa si se rompe se desprende totalmente la capa y pueden tapar las arterias como decíamos recién tenemos varios participantes muy importantes en esta patología por un lado tenemos las lipoproteínas particularmente las LDL en el caso de las LDL como vamos a ver en la próxima clase pueden ingresar a una célula normal a través de receptores específicos en el caso de estos endotéliros que tenemos acá pueden ingresar por procesos que no necesitan los receptores y se van a ver favorecidos en los puntos donde haya bifurcaciones o en las áreas de curvaturas de las arterias y es ahí por donde van a comenzar a ingresar las LDL recordemos que comienzan a ingresar esas LDL porque tenemos un exceso de ellas hay algunos factores de riesgo como la hipertensión o la hipercolesterolemia que van a aumentar o que van a favorecer ese ingreso de las LDL y por otro lado los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos van a favorecer la retención de esas LDL cuando se comienzan a retener se comienzan a agregar las LDL es decir se van uniendo entre ellas y es allí donde tienen lugar los procesos oxidativos donde se modifican esas LDL esas LDL van a modificar o van a ser oxidadas tanto los ácidos grasos que forman parte de esa lipoproteína como la apoproteína es decir la parte proteica y la parte lipídica de esas lipoproteínas van a ser oxidados entre ellos vamos a tener la producción de lisofofatidilcolina y que va a tener una actividad quimiotáctica es decir va a atraer a los monocitos y a las células musculares lisas una vez que esas LDL son captadas por los macrófagos mientras son oxidadas van a ir convirtiendo a esos macrófagos que se van a llenar de lípidos en células espumosas a su vez van a activar una respuesta inmune innata en el área de esa lesión que se comienza a formar y van a venir acompañadas de un proceso inflamatorio donde vamos a tener la participación además de los monocitos y los linfocitos T en ese caso dentro de en la zona de las lesiones es donde se van a incrementar por un lado la expresión de moléculas de adhesión y por otro lado los macrófagos que van a estar fagocitando y eliminando las sustancias nocivas también se van a acumular en esa región como dijimos antes las LDL modificadas la captación va a ser por los receptores scavenger y vamos a tener los receptores de LDL también y el receptor LRP1 que va a internalizar las LDL que están agregadas y que están retenidas por los proteolicanos de la región como dijimos recién como no está regulado el receptor scavenger es que se da esa acumulación en los macrófagos y que se producen las células espumosas en ese caso además vamos a tener otros factores involucrados sobre todo factores de crecimiento citocinas y muchas sustancias que actúan como quimiotácticos y que van a estimular la proliferación de estas células musculares lisas en el caso de los macrófagos y los linfocitos T son los que están involucrados en la progresión y la ruptura de la placa y esas células musculares lisas como dijimos anteriormente van cambiando interiormente es decir se van modificando la misma célula esas células antes tenían una capacidad de duplicarse bastante baja y por otro lado eran muy organizadas como las podemos ver en esta parte de la figura tienen una organización específica y sobre todo son bastante elásticas una vez que comienza la lesión aterosclerótica las células se desorganizan se multiplican mucho más rápidamente y cambian no solo su morfología sino también cambian su función ahora van a producir proteínas de la matriz extracelular como el colágeno y la elastina y los proteoglicanos que van a además acumular o van a permitir mayor acumulación de más LDL esas células musculares también como dijimos antes van a atraer a factores diferentes sobre todo los factores de crecimiento y esos factores de crecimiento a su vez van a hacer que se multipliquen más las células musculares lisas pero también otras células que están en la región una vez que nosotros tenemos la placa aterosclerótica como dijimos recién uno de los mayores riesgos de enfermedades coronarias proviene de el desprendimiento total de la placa o de la erosión es decir que se vayan desprendiendo fragmentos y que vayan a tapar las arterias acá tenemos en este cuadro todos los distintos pasos que fuimos viendo y cuáles son los target es decir las proteínas o los el tipo celular involucrado en cada una de las etapas de las etapas